Hola chicos y chicas de quinto grado espero que estén muy pero muy bien la actividad de esta semana consiste en realizar una historieta que esté relacionada con la escuela primero deben escribir una historia corta, clara que contenga inicio desarrollo y final seguramente estos conceptos lo han visto en la materia de lengua primero que tienen que pensar en el momento de crear una historia las emociones, sentimientos que tienen por la escuela por qué no imaginar ese reencuentro tan esperado con las seños y sus compañeros después de que pase esta cuarentena transmitir quizás que aprendieron también en todo este tiempo una vez que ya tengan la historia armada van a transformar, van a convertir esa historia en una historieta agregándole los elementos de la historieta que están subidas a la plataforma bueno, espero que les guste la actividad y que la pasen muy bien un beso enorme para todos que les guste